¡Está todo volado! ¿Me puede dar un poco de guitarra acá al monitor? ¡Ey! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ey! Y un poquito más debajo, por favor. ¡Apaguen el bajo! ¡Está muy fuerte! ¡Vamos! ¡Apaguen el bajo! ¡Ey! ¡Apaguen el bajo! ¡Apaguen el bajo! ¡Ey! ¡Apaguen el bajo! ¡Apaguen el bajo! ¡Apaguen el bajo! ¡Apaguen el bajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!